Bueno, pues aquí estamos con uno de los fichajes de esta temporada del Puerta. Se ha hecho cargo de los chupetines y KTA en una de las aventuras y objetivos de este club. ¿Qué tal, Gaby? Cuéntanos, ¿qué tal fue tu primer año con el club? Pues muy bien, la verdad, muy contento, sobre todo con la acogida que he tenido por parte de todos, porque al final en el Puerta solo conocí a Guille y a Ángel y la verdad que todos me habéis acogido como si fuera de la familia desde el primer día, entonces muy contento y nada, a seguir. Qué bien, qué bien. Duro trabajo con los chupetines, ¿eh? Siempre lo he dicho, macho, que es complicada esa etapa. Son otro mundo, pero al final yo creo que también es lo bonito del fútbol, ¿no? Que ver cómo desde el principio ellos van teniendo interés por el fútbol y tú les puedes intentar generar también ese interés desde el principio. Sobre todo que no se aburran jugando, ¿no? Que es lo más importante y que empiecen a pasarse el balón un poco, que eso es next level ya, pero bueno. Hombre, todo niño que prueba un año y al siguiente repite, objetivo cumplido del entrenador en eso sea, sin duda alguna. Bueno, pues, si tuvieses que elegir en este año un momento, ¿cuál sería? Pues, o sea, no tengo ninguna duda. Se dio en el último partido que hemos tenido antes de este parón y fue una remontada contra el ADC Castilla. 3-2 al final en el minuto, no sé si era ya minuto 83, 84 del añadido. Y ese último gol que lo celebramos en el banquillo, en la grada, los chicos dentro del campo como si fuera la final de la Champions. Porque había sido un partido súper combatido. Nosotros al final creo que le pusimos mucha, mucha alma y queríamos ganar porque allí nos ganaron 4-1. Y queríamos aquí la revancha y creo que se dio en un escenario al final prácticamente idílico, ¿no? Ganando en el último minuto. Justo, de hecho, marcamos, sacaron y pitó el final el árbitro. Así que fue espectacular. Bueno, para los que no lo sepan, los Javetes juegan 40 minutos por tiempo. Por eso del minuto 83, 3 de añadido, pues, uff, intenso como ellos solo. Y, bueno, solo has estado con Ángel y con Carlos en los dos equipos. Pero, bueno, si tuvieses que elegir, no sé, un compañero de todos los que hay en el club, que ahora has ido conociendo, en reuniones, en encuentros, en cambios de campo y tal. ¿Hay alguno con el que tuvieses, no sé, dirías, joder, pues este me llama la atención y me gustaría estar un año con él? Sí, pues yo creo que tanto con Lalo como con Mendy creo que podríamos trabajar bastante, bastante bien. A Lalo ya le conozco porque el año pasado yo estaba en el San Luis Gonzaga y él también. Entonces, creo que podríamos hacer buen tándem ahí. Así que creo que son los dos con los que me gustaría en un futuro poder estar al lado entrenado. Ahí queda, directivos, ahí queda. Y de tus dos equipos, si pudieses elegir a uno, no por cualidades, sino por manera de ser, más allá de los futbolísticos, sino la manera de ser dentro y fuera del campo, ¿podrías decirme uno de cada equipo? Depende para qué, no. Para irme a una isla desierta me llevo a Sergio, que siempre me trae el agua. No, pero a ver, Sergio, por ejemplo, es un chaval con el que me llevo muy bien y creo que hace mucha piña, aunque hay mucha competencia este año en los laterales y quizás no está jugando todo lo que él quiere. Y luego también con Chalo, porque vive cerquita mía y muchos días me lo traigo para casa y en el coche nos da tiempo a hablar de un montón de cosas. Y creo sobre todo que es un chaval súper humilde y que trabaja y se esfuerza como el que más. Entonces, creo que me quedaría con esos dos de este año. Y el chupetín, pues es que todos son unos amores de niños. Entonces es muy complicado, ¿no? Al final tienen tres, cuatro y cinco años y es que son todos para llevárselos a todos a una isla desierta. Y a jugar todo el día. Y si pudieses, si te plantease, yo qué sé, el testigo del tema entrevistas, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a los entrenadores del club? ¿Qué pregunta tendrías curiosidad por tener respuesta? Bueno, yo que soy psicólogo también, me gustaría saber cómo trabajan ellos la parte psicológica en el vestuario y cómo muchas veces hay que trabajar con los egos que tienen los chicos también, ¿no? Porque aunque sean pequeños, aunque tengan 10, 11, 12 años, ya hay que empezar a trabajar también eso. Así que me gustaría saber cómo lo hacen ellos, ¿no? Yo a lo mejor, pues eso, como soy psicólogo al fin y al cabo, pues lo tengo a lo mejor en cierto modo un pelín más fácil, ¿no? Pero quiero conocer también cómo lo hace el resto. Ahí queda eso. Y si, ¿cómo se dice? Si tuvieses que decir algo bueno o qué es lo que más te gusta del club, ¿qué sería? A ver, ahí es un poco lo que te he dicho al principio, ¿no? Que yo lo veo como una gran familia, que creo que todos estamos remando hacia la misma dirección siempre y que en cualquier momento, que a cualquiera le pasa cualquier cosa, nos podemos hablar los unos a los otros y creo que eso es súper importante, ¿no? Pues yo, por ejemplo, este año he tenido dos lesiones y no he tenido ningún problema en oye, que es que hoy no voy a poder ir porque tengo el tobillo así y creo que no podría salir de casa, ¿no? Entonces, muchas veces, eso es lo más importante dentro de, creo, ya no solo de un club, sino de cualquier equipo de trabajo que tengas, ¿no? Que no sea áreas independientes, sino que al final, en cualquier momento tú puedas hablar con cualquiera del club y decirle, oye, mira, me pasa esto, tengo este problema, échame un cable hoy porque hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Al final, y yo muchas veces es eso, que yo sí tengo que ir a cualquier partido, a cualquier entrenamiento yo nunca tengo ningún problema porque al final sé que en cualquier otro momento lo pueden hacer por mí, ¿no? Entonces, yo la verdad que aquí es lo que más podría destacar, que creo que es una gran familia y que todos nos tratamos así o sea, yo llevo muy poquito tiempo y es lo que decía al principio, que me habéis acogido como si llevara toda la vida aquí Eso se trata, eso se trata, y es lo más cómodo posible, o que los temo, lo incluyo, ¿eh? Y para acabar, un mensaje especialmente para los chupetines que nos dirías, aprovechando tus conocimientos de psicólogo un mensaje que nos dirías a todos A ver, es muy muy complicado ahora, esta época que tenemos aquí recluidos en casa con chicos tan pequeños de 3, 4, 5, incluso 6 años es una auténtica locura porque ellos tienen una energía, una actividad, unas ganas de aprender, de curiosear todo que es espectacular, entonces yo lo que recomiendo, vamos, yo estoy mandando un montón de cuentos por ejemplo, a los padres, de actividades y sobre todo que los chicos puedan llevarse algo de esas actividades que no sean solo actividades de, bueno, pues ya está, hacemos un dibujo y fin, ¿no? No, que de ese dibujo saques algo y que puedas reflexionar con ellos aunque sean pequeños, ellos tampoco son tontos, ¿no? Creo que es muy importante hablar con los chicos desde muy pequeños de las emociones, por ejemplo porque eso luego nos va a ayudar a que no tengan en el futuro o que tengan menos opciones de tener problemas de ese tipo porque se van a conocer mejor y si tú te conoces mejor desde pequeño, eso siempre, siempre, siempre te va a venir muy bien para cualquier situación que se dan miles de situaciones diferentes a lo largo de la vida entonces, es muy complicado, o sea, al final es tener chiquillos de muy, muy corta edad que tienen una energía bestial, pero sobre todo que les den actividades que hacer que estén con ellos, porque tampoco nos queda otra, entonces es lo que hay pero muchas actividades que estén todo el rato prácticamente distrayéndoles que no siempre tiene que ser estando encima de ellos, también en ciertos momentos hay que dejarles libertad para que ellos puedan jugar solos, porque creo que también es muy, muy importante que desarrollen esa capacidad de imaginación que muchas veces el darle un móvil o el darle una tablet ahora nos lo está haciendo mucho más complicado, ¿no? porque al final darle un móvil o darle una tablet es oye, pues mira, aquí tienes algo que puedes ver y ya está que no te está estimulando a ti para nada entonces creo que es importante también plantearles otro tipo de juegos que no sean solo de la tecnología, que la tecnología está muy bien pero que no sea solo eso es un poco que ellos sepan que se hagan incluso yo siempre lo recomiendo, que se hagan horarios igual como si estuvieran en el cole que de esta hora hasta ahora vamos a hacer esto en la siguiente vamos a hacer lo otro porque eso va a ayudar muchísimo también en la cuarentena a no volvernos locos sobre todo, ¿no? que ya muchos no sabemos ni en el día en el que vivimos rutina, rutina pues ahí queda el mensaje de una parte psicológica del club pues muchas gracias Gaby que vaya todo bien lo de siempre, vamos puerta y yo me quedo en casa hay que quedarse en casa ahora, no queda otra muchas gracias Dani por estas entrevistas que estás haciendo que sobre todo creo que nos llevan a pasar un buen ratito conociendo al resto de los compañeros pues muchas gracias Gaby un fuerte abrazo igual hasta luego gracias Gaby gracias Gaby gracias Gaby Gracias.